¡Adiós, jejeje! ¡Buenos días también, señor Cangrejo! ¡Oh, hombre, qué bonito! ¡No, no, no! ¡Esponja! ¡Bien! ¡Me voy a casa para almorzar, señor Cangrejo! ¡Ayúdame! ¡Me toco aquí a la familia! ¡Me quedo seguro en este paixamento! ¡No, no me viene! ¡No, no me viene! ¡Ay, jejeje! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Me voy a casa para almorzar! ¡Soy el genio de la botella! ¡No, no, no! ¡Hola, genio! ¡Ya sabes que esto no es así! ¡Soy tu señor y tienes que controlarme tres deseos! ¡¿Qué? ¡¿Qué? ¡Todos los que tenemos que acuerdos! ¡¿Qué quieres?! ¡Ay, ya era para mí gratis! ¡Eso sería egoísta! ¡Pero te pediré tres deseos para mi salida! ¡Ay, si la tinta también es mágica! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ay, ay, ay! ¡¿Qué quieres?! ¡Es mi vida libre! ¡Pues ahora es tu día de suerte! ¡Y de un deseo y deseo lo hará realidad! ¡No, no, no! ¡No, 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 no!